Porque en cualquier momento, Petersen va a hacer una visita por esta cosa. Sí, ya no queremos salir. Cuando vea él. Y los matan. Mirá esa bacha. Me da algo. A mí me da cosas. De miro a este y digo, por favor. Ya de por sí dijo que los cumpleaños infantiles muchos no le gustan. Así que imaginate en el medio de este lío. Pará, pará, capó. ¿Qué? ¿Qué? Agarra un platito. Agarra un platito plano. Un platito plano. Abajo tenés un platito. Abajo tenés un platito. Eso. Vení. Poné acá un poquito de la preparación esta. Ya me quedé con colorante. Perdón. A ver. Se limpia. Claro, porque se ensució con colorante. Y ya estaba todo sucio. Me encanta porque no le vas a nada. Todas clases, todo, ¿no? Pues sos genial explicando. Me encanta. Pará. Dime. Ahora, vení. Poné un poquito de esta preparación. Sí. Poquitito, poquitito. Menos, menos. Menos, menos. Poquitito. Ahí va. Ahí. Un poquito del colorante. Ahí. Agarrás un tipo cuchillo o espátula. Algo así plano. A ver qué tienen. Cuidado atrás. Ahí está. Ahí tiene el rayete. No, blanco. Tienen nada. Y 40 son chicos. Lo están usando. Un cuchillito. Y haces así. Sí. Ah, qué bueno. Primero, lo que haces es integrar el colorante a la preparación. Yo no sé si podía hacer esto, pero no importa. Acá estoy. No, déjame. Yo lo hago. Esto no es legal dentro del falso. Pero mirá, sabés, ya la tenías pesada. Si no, te lo sacaba y lo hacías de nuevo. Ay, perdón. No puedo contar nada. Pero tenés pesada la masa, ¿no? Sí, está todo dividido. Fue mi culpa. Él quiso y yo no. Pero igual estás disculpada porque todo es con el ánimo de explicarles y ayudarles. La idea es así, el colorante se te va a integrar mucho mejor y más fácil. Perfecto. Perfecto. Aparte aprendemos todo. Claro, aprendemos acá y aprendemos en casa. La gente de casa aprende. Está muy bien. Me encanta. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ahora con esa misma espátula integrás. Muy bien. Perfecto. Quiero saber cómo van con los alfajores. Ya están las gallecitas en el horno. Los cake pops están acá. Ah, bien. ¿Va bien esto? Primero. Porque se nos pasa el... Bueno, te cuento el secreto. Sí. Primero el palito lo mojas y se lo pones. Si tenés tiempo, le das un poquito... Primero que se tiene que pegar el palito a la bolita. ¿Sí? Ahí. Ahora. Ahora lo bañas. Ahora lo bañas. Idealmente, si podés, yo lo que haría es le pones el palito a todos los... Para que se te sostenga. Para que se fríe. Y otro truquito más es, si no lo querés poner así, pero ya lo estás poniendo así, es, los pones mirando para abajo en un plato muy bonito y los presentas invertidos. Escórate. Queda la base, pero son invertidos y te aseguras que la bolita no se te caiga nunca. Ok. Bueno, vamos, vamos. Es un trujito, pero bueno. La cocina es un pelote, pero están ordenados y organizados. Pero primero pegarles el palito a todos los cake pops. Dale. Gracias. ¿Cuánto tenemos que hacer? ¿12? Sí. De estos 12. Ponele más decos. Sí, por favor. ¿9 alfacores? Pócalo directamente en la decoración. Ah, bueno. Ahora vamos sobre. Por ejemplo, ponele... Le podés poner... ¿Aquí? Sí, un poquito. Dale, dale. El tema es que se me gira. Ah, un poquito. Claro. Bueno, nosotros nos quedamos acá con...